¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida, en su programa Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento Conversando con tu Abogado. Esta semana vamos a hablar del TPS venezolano, lo que es la redesignación, la nueva fecha de las personas que pueden aplicar al TPS venezolano. Nos vemos.